Le mando un saludo para el viejón Gabriel Santana, que él tiene una camioneta como esta, pero nunca la pudo legalizar porque tiene la J de Japón. Ahora ya se puede por el decreto, pero antes era con letra, no con número, perdón. Y bueno, nunca la pudo arreglar porque venía de Estados Unidos. Estas entraron a México con otra legalizada y bueno, esta es una Land Cruze, que son los vehículos que usan para Bolivia. Tiene un motor 5.7, 8 cilindros, que a esta cosa lo que hay que ponerle son llantas grandes, bueno, un poquito más de gajos. Esta altita, su canastilla, su llantita, y tal vez pintarla de un color bonito. Y la es rock and roll.